Las precipitaciones estarán presentes en algunos departamentos del territorio nacional. En Chinandega y León, para esta noche, se prevé lluvias acompañadas con tormentas eléctricas, según el pronóstico del Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA. Estas son las condiciones para el día de hoy. En horas de la tarde, posibilidades de lluvia. Ya a las cuatro de la tarde es posible que tengamos estas condiciones de lluvias en la mayoría del territorio, algunas actuando en las zonas de Riva, que estarán débiles, pero mantendremos siempre las posibilidades de lluvia en el transcurso de la tarde. Para en horas de la noche, se mantiene que estará saliendo por la zona de Chinandega y León posibilidades de lluvias con tormenta eléctrica y algunas lluvias que se podrán estar presentando en las zonas del Pacífico Sur durante el transcurso de la noche. Asimismo, OFENA brindó detalladamente las temperaturas al amanecer y las máximas en el territorio nicaragüense. Bajas temperaturas, amanecemos con Chinandega y León 24 a 26, Managua, Masaya, Granada 23 a 25, Carazo, Rivas 22 a 26, Madrid, Nueva Segovia 20, Esteligen, Otega y Matagalpa 19, Huaco, Chontales, Río San Juan 22 a 25, Río Blanco, Nueva Guinea 23 a 25, Triángulo Minero 23 a 24, Caribe de 25 a 26. Las temperaturas máximas para Occidente esperadas son de 29 a 32, Managua, Masaya, Granada de 28 a 30, Carazo, Rivas de 27 a 29, Madrid, Nueva Segovia 28 a 29, Esteligen, Otega y Matagalpa 26 a 27, Huaco, Chontales, Río San Juan 28 a 30, Río Blanco, Nueva Guinea 28 a 29, Triángulo Minero 30 y para las zonas del Caribe de 26 a 29, todos en grado es Celsius. Para Noticias 12, Luisa Centeno.